A donde quieras que vaya la mala suerte se anima Para mi no hay raza, para mi todo es el final Para que decirte si si el sonco hoy dice que no Para que pedir al frío el agua que pasó A tanta de hoy yo le pido que baque hasta Salabina De mil discarfanes el sendero de mi vida La noche y el pasado buscando el tachacarera Cuántas noches pasaré buscando compañera No me parezco a quebracho soy fuerte como tu fibra Que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castigas A mi no me compadezcan ya tengo el alma sufrida Soy como el cacuy que anda penando por la vida Cantando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta Son como la chiste noche luna de tormenta Ya no te había pasado buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré buscando compañera